Vamos a hablar del orgasmo femenino ¿Qué? ¿Qué te quiere hablar de eso? Yo quiero que planteemos el tema ¿Quién tiene pareja de los que están aquí? Yo no tengo pretenido, es bueno todo el mutuo Vamos a ver, todo el tenido pareja, supongo, claro Vamos a hablar de eso ¿Qué es lo que? ¿Qué ustedes creen? Le voy a hacer una pregunta Ajá, él está por hacer una pregunta hace rato No, 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 vamos a hablar de ese tema ¿Qué ustedes creen de una mujer que es su pareja y estén ahí y tengan relaciones y relaciones que la mujer le diga de repente a usted ¿Cómo le compra un vibrador para integrarla? Bueno Usted no está haciendo sentir No, 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 yo no veo que eso sea por eso No veo que sea por eso Yo digo que yo digo que ahí entra lo que yo digo que ahí entra lo que lo que son los juguetes sexuales porque a eso le llaman así Eróticos Los juguetes eróticos El juguetes eróticos Dale ¿Qué pasa? Es que quizá ella quiere experimentar más O sea, tú la haces sentir vamos a poner vamos a poner un caso por ejemplo tú tú la haces sentir bien porque tú vamos yo te voy a poner un ejemplo Ok, por ejemplo tú la haces sentir bien y todo todo muy bien pero tú sabes que mientras más va pasando el tiempo en una relación a veces las cosas se vuelven monótonas Ajá Entonces cuando ella quizá dice eso ella quiere experimentar quiere jugar contigo quiere que tú utilices ese juguete con ella porque ella te lo está diciendo a ti si no si fuera así ella comprara uno lo escondiera y se va sola para el baño y se mata No Yo tengo un concepto sobre esa vaina Que ella tiene que sentirse bien solamente cuando tú No Yo digo que la mujer que está con un hombre y le pide un vibrador un juguete así un erótico sexual esa mujer piensa en otro hombre Ah, vas a ver ya estás tú No, no Te voy a decir por qué estás imaginándose un trío No No, no Claro que sí Eso es mentira ¿Cómo por entonces tú tienes la cosa real tú vas a querer un juguete que se integre también? Eso es mentira ¿Para qué? ¿Para darte por detrás? Escúseme, señores ¿Por atrás y por adelante? No, eso es mentira Es que no es por atrás ¿Por adelante? ¿Por qué? Es que ella no te ha dicho a ti cómo lo va a usar si lo va a usar si tú Ah, pues ella te va a entrar a ti ¿Verdad? No, idiota No, animal Idiota 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 Es que no me lo van a pedir ¿Por qué? Es que no me lo van a pedir ¿Por qué? Porque yo no me hablo de eso Porque yo no tengo novio ¿Este es que es lo que tú defendes? Ahora, si ella No, no Es que si ella lo hace y estás conmigo está todo normal Es que si ella quisiera No, viejo Es que te equivocaba Porque si ella lo quisiera Siéntate al lado de cualquiera y da tu opinión Papi Oye, oye Escucha Si ella Yo digo que si ella quisiera por ejemplo Ajá Otra cosa Hay muchas maneras de que una mujer te pegue el cuerno Ajá Ella se va y te lo pega los cuernos por ahí Ajá O se compra su vibrador lo esconde y lo usa él Ajá Y piensa en el otro como tú dices Ahora ella quiere que tú Sé que trabajes con él Yo te digo a ti Yo te digo a ti que esa tipo un ejemplo que te pidió un vibrador para eso me duele para estar contigo y en la vaina y que ella está pensando un trío pues si yo le digo a mí pero mejor a un contra otro otro pana que sea una Y te va a decir que sí Claro que sí Te va a decir que sí Mentira Es que ustedes están equivocados Te va a persuadir Y no hay que me de ver Y después te va a terminar diciendo que sí Escuchen amor Vamos a ver No, no, no Usted está equivocado Dele, dele No es que usted está equivocado Eso no tiene ni que hablar Le voy a decir algo Dale Eso no Ninguna mujer una mujer no tiene que pensar en otro hombre Deja así Dejalo quieto De que vamos a usar de que un juguete sexual o algo De que Ey En el acto íntimo maestro Tú me entiendes Todo se vale No, no, todo no No, tú no Todo se vale No, déjame No, déjame Una luz Aguanta ¿Usted dijo que no se lo voy a meter? Entonces no se vale No, no, porque no Hay cosas que no se valen No, porque es que eso Tú, hijita, tú se vale No, pero no Oye, mami, oye, mami Hay cosas No, hay cosas que no se valen Pero hay cosas que Tú me entiendes Que uno la hace Y la deja pasar Pero, brother Que tú me digas Papi, vamos a comprar Una cadenita Una esposa Vamos a comprar Una miel Pero, brother Usted no la está satisfaciendo No me diga No, 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 no Escúchame a mí ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso es mentira ¿Usted sabe cómo se le dice esto? ¿Ustedes mujeres están ahí? Papi, vamos a comprar una cadena Vamos a comprar esto ¿Tú sabes cómo se dice esto? ¿Ustedes son lo masoquísimos? Y fetiche Ajá Hay personas que tienen fetiche Mira, la gente se deja influenciar demasiado Las mujeres vienen viendo videos De mujeres que se dan Dice que con vaina Dice que dos mujeres Dice que un hombre Dice que el hombre le metió la vaina Claro, papá Ya, ya quieren ver que lo que es ¿Qué pasó, manita? No digas que así Las mujeres que están ahí Digan que lo que es Que se pongan creativas Eso es que se pongan creativas Pero no digas Manito, mire, mire No digas No, usted Que no puede venir con eso Hay una vainita Ajá Que parece Ajá El dildo Ah, tú entiendes Me entiendes Que es como ese Me entiendes Eso está clean Que tú digas con el teléfono No, manito Que dildo Tú le metes eso Mira, mira Tú le metes eso Escúchame por la palabra En el ano Exacto Y por arriba tú la martilla En bacanería Tú me entiendes Pero tú Oye, escucha esto Ya tú vas hidratando Tú me entiendes La parte anal Me entiendes Y la vas satisfaciendo Y ya vas cogiendo gustos Pero tú, loco Automáticamente está chocando Lo que esté imaginando Que el dildo se salga Para cruzarte tú Normal ¿Entendiste? Pero no es que tú Ven y dices Que mami Dices que un vibrador Dices que mami Mami Pues nada Pero tú Tú estás diciendo Lo que yo dije ahorita Pero eso Eso no es que Ella está pensando En otro hombre Tú le metes Tú le metes el El dildo Claro Ajá Y la vas satisfaciendo O sea Manito Eso se va lubricando Porque tú En el caso Porque no todas las mujeres Le gusta utilizar su parte Exacto Esa parte Y en el caso De que no le guste Y te proponga eso Que en el caso Que no le guste Que le breguen con su parte Es que Es que si te lo propone Porque le gusta No, no No, no Aguanta 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 Oye mi amis Ey ey Oye miami Oye miami Que oye Espérate Porque hay gente Que tiene fetiches Yo tengo uno Cuantos fetiches Y copas Tú me entiendes Yo no sé si los tigres Fantasía Exacto No sé si los tigres Le llegan pa' allá Me entiendes Que me tripe Yo lo digo Porque tú estás claro Que yo no le paro Yo lo digo Si se puede decir aquí A mí me da nota No, a mí me da nota Tú me entiendes Más turba a las mujeres Ah Tú le llegas Entonces te voy a dar La tipa que me salta a mí Con eso Que compro una vaina Yo me entiendes Yo en bacanería Ven acá La jogo por la boca Me entiendes Y con eso le hago una vaina Y yo voy a subir Nota manito Claro viejito Güey Te voy a dar una luz El punto de complacerla Si eso es lo que ella quiere Manito Complázcala viejo Yo ese chavo Yo ese chavo un tipo Con el chamatito Yo ese chavo un tipo Yo estaba en la selección de lucha Un maestro de lucha Me entiendes Habían luchadoras Málamas Eran mujeres Muchachitos ¿Sabes lo que hacía ese criminal? Él la ponía manito A bailar Y en cuara Así no le ponía la mano Y el tipo subía nota con eso Y yo siempre dije Yo quisiera ver una mujer Má turbándose Alante de mí Para ver que lo que Yo nunca he estado Teniendo relaciones Con una mujer de un cabaret Pero yo he pagado Para ver una mujer Má turbándose Sin ponerle la mano Porque usted ha tenido Está bien tranquilo No yo no lo he hecho Yo lo digo Yo no lo he hecho Yo soy feo Yo soy feo Pero mañoso ¿Cómo fue? ¿Te he pedido un trío? ¿Tú lo vas a complacer? Claro Yo que sé si entro ¿O no? Yo sí Es que usted le dice No ya Con otro amigo de ella No diga Con otro amigo de ella Yo tengo Papá yo tengo La meta de autocomputar La mujer que me dijo a mí Oye que es lo que pasa La mujer que me dijo a mí Vamos a hacer un trío Que mujer mía Novia mía Vamos a hacer un trío En automático Yo está todo Dale Vos con pana Llévate de mí Eso nunca fue mío Viejito Ya Usted no puede ser Usted no puede ser erróneo Porque usted le dice que no Y ella va a hacer un trío Con dos tipos más O con una amiga de un tío El lío no es que está Que nunca se fue mío Porque es verdad Esto tú lo dices Las mujeres no es nadie Viejito Oye ven Yo lo hago Lo que resulta es Si ella quiere un trío Es porque tú no le estás dando Bastos a ella Que no Que la gente inventa Entonces cuando el hombre quiere un trío Es porque la mujer que tiene Tampoco le está dando bastos ¿Qué fue? Pues vota el y búscase otra ¿Qué fue? Que entonces cuando el hombre Quiere un trío Entonces la mujer siempre quiere Ah pues ¿y por qué la mujer No puede querer? ¿Por qué la mujer no puede querer? El hombre siempre no Y usted no está discriminando a uno Claro viejito No diga eso ¿Qué pasó viejito? De que tú no ¿Eh? De que tú no No siempre no A mí nunca me ha pasado eso Por la mente Pero no venga No venga con ese código Porque aquel hombre siempre Ustedes están mal Loco Oigan Si ustedes El hombre no siempre quiere Ustedes están equivocados Tienen un concepto más Ustedes lo saben Entonces si tú quieres No, no Es que si tú quieres Si tú quieres Como tú quieres Ella puede querer también Porque es que ella Lo que nos cambia a nosotros El sexo No es más de ahí Está bien Yo entiendo Y más a ti Te entiendo Pero a mí tú no me entiendes ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú lo que es un huevón En ese sentido No, no Mira te voy a decir No te confundas Dice que hay gente Como dice Como dice Hay gente que con uno Se confunde Exacto Por lo tanto Pero no mire Eso está bacana Manito Una mujer me dice a mí Que vamos a hacer un trío Y yo en automático ¿Vocan? 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 Una cosa de un trío Brody Que una mujer no se te le va a ocurrir Decírtelo ¿Eh? ¿O tú no la estás satisfaciendo Como dice John Bo Sexualmente No me vengas que eso Oiga Hay demasiado juego erótico Que usted puede inventar Con su pareja E innovar Hay demasiada posesión erótica Que la van a hacer Y eso no está incluido en los juegos eróticos Ella puede pedirlo Entonces No, eso no Si con otro juego Ella se puede satisfacer Eso es para mujeres solteras Brody Eso se creó para mujeres solteras No me vengas con ella Y yo tengo una vaina ahí No me vengas a joder con eso Estoy equivocado La pasola fueron creadas Para la mujer En aquel tiempo ¿Verdad? Eso no fue creado Para las mujeres solteras Y la pasola La usas tú el mundazo No me vengas a joder Oiga, no Cuando usted come yuca Cuando usted come yuca Que va a ir baño ¿Qué usted hace? No me hable a mí Usted mierda Pues come mierda Para que haga yuca No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Tú estás poniendo ejemplos extraños No, es que no Es que no Es que no es lo mismo, papá No es lo mismo Usted está diciendo nada Es que la cerveza caliente Sabe a mí No, no, chequea No, no, chequea Entonces A él sí tiene que complacerlo Obligado Lo que él pide No, no Es que yo nunca le voy a pedir Un permiso Permiso Es que tú no vas a pedir Un permiso Tú nunca le vas a pedir Otra vaina electrónica Ella dijo Es con una popola Yo no la voy a pedir Tú no vas a pedir Quizá un vibrador Ahora yo le digo Tráeme una amiguita Que está dura Que me gusta durísima Ella no te está complaciendo Es verdad O sea Y tú lo puedes pedir Tú sí lo puedes pedir Y todo normal ¿Verdad? Claro, bro Eso es fantasía Es lo que dice Eso es cliche Ok, lo mismo con ella Lo mismo con ella Son cliche Lo mismo con ella Ella hay pila vainita Que tú se fue a la mujer Y tú sales a caminar por ahí Claro, lo mismo con ella Usted es un gante, viejito Es lo mismo con ella No diga nada Usted es erróneo Es erróneo No, pero usted Ey, ey Yo entiendo Yo entiendo Porque Lizardy no tiene novia Está erróneo No, eso no tiene que ver Usted, manito Yo yo vivo Talón Ese tipo está raro, viejito Eso, mire Eso es método Sin mojar Ahora Eso no tiene que ver Porque Los panas que me conocen Siempre me buscan Siempre me buscan Como los panas que te conocen Siempre me buscan Llévate de mí Escúchame Tú hablas de que la mujer La lubricación Y qué sé yo qué Y el erotismo Y el placer Ajá Hay mujeres locos Que están por ti De todo y de todo Y de que te ven Que tú le topaste O le respiraste en el cuerpo El chorriata Normal Pero ok Y con todo eso Dice que perdiste vaina ¿Cómo así? Por ejemplo No, oye Tú te equivocas, loco ¿Qué pasa si haces Esas mujeres que pasan Vivo, cuando la Cuando la mujer Ya te ha pasado Es que tú quieres Siempre ir un poquito Porque te voy a decir Es que te quiere ir Siempre un poquito Más 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 Hay gente Quiere un poquito Más 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 Porque A mí me pongo Tuna tipa Y desde que yo Me pongo así Que Me da Espera Oye Y el tipo Que Escúchame Escúchame No, no Porque Mira Hay mujeres Que tú Que yo La bebé Digo Mira Esa tipo Está durísima Uu Pá Y la Ya que O en Bacanería Y ya La tengo Ahí Para chocar La Y la Esto no era Lo que yo Esperaba Y que Fue Manito A mí me gusta Que me muerdan Que me arruñen Que me a jol Que llevate A mí ¿Qué pasa Compadre? Pero que esas son Sus cosas A mí no me gusta Una mujer Que se tira De la cama Y ya No me gusta No me gusta ¿Cómo? Y se tira De la cama No pasa Hay mujeres Que le dejan A los hombres Yo la dejo Con la capa Pueta Hay mujeres Que son una columna Y no de esas Porque por lo menos Esa que se callen En la vega Se movieron Para caer Hay una planta Hay una planta Hay una planta Hay una planta Como le dicen Esta mujer Tiene una magna ¿Quién está haciendo eso? Que no Que tú la ventita Dí que fu Buah 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 Cuando yo estoy ahí Yo digo Cuando una mujer así Te viene Con una fantasía rara Brother Mire ¿Qué pasó? Dí que mamame un subajo Tú que sabes Si entra o no Yo lo digo Vamos relevo Relevo Ven Dí que mamame las rodillas Dí que dí que Vamos bésame las rodillas Tapalamos eso Viejito Brother Dí que una mujer Te salte Una mujer que ni se mueve Dí que Dí que Búscame un migrado Búscame un qué Le digo claro Espera Le busco a la de ella Me pongo la ropa Y hablamos manita Brother Le pongo un abero No pero yo Yo digo Que este Está errado No 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 Tiene una mujer De su casa En lo terrado Viejito Tiene una mujer De su casa Con muchísimo tiempo Con ella Y que pasó Tiene una semana Simplemente dije Simplemente dije Es una realidad Lo que él dice ¿Cuál? Eso De que Si te pidió Si te pidió Una vaina No A mí Gracias a Dios Nunca me pidieron Nada Brother Si 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 me han cumplido Mi tri Y mi vaina Dos mujeres Y vaina Gracias a Dios Yo tampoco Este tipo Se me ha cumplido Esa vaina Pero De que me pido No Tú estás loco Yo no Te voy a hacer Una vez Cuando estamos ahí Que ya me dice Que me estoy mirando No es mirando Es un squeal Como dicen en inglés Queer Una pregunta Lee Usted se ha dejado De inversión A mí me encanta A mí me encanta Tengo de una luz Ese no ha hecho Un trío Nada Porque las mujeres Que se entre Son perras Y disculpe La palabra Son exóticas Eso no tiene que ver Maestro Usted está claro Que son mujeres exóticas Eso no tiene que ver Que se lamben Hasta por la planta De los pies Viejitos Eso no tiene que ver Usted no va a decir A mí que usted va a estar Y que Eso no tiene que ver No ha dicho nada Eso no tiene que ver ¿Quiere que te lo pruebe? Eso no tiene que ver Que usted le va a probar Que lo que busco cuatro Y nos fuimos Y por eso Me lo tienen que ver No los cuatro No los cuatro O sea Y por eso me tienen que ver Y por eso me tienen que ver Beso negro Pero que lo que Yo no sé Pero que lo que Busco cuatro Y nos fuimos Y que vamos ahí Y no va a pasar eso Que no va a pasar que Te saco por fuera Porque a mí no me gusta Esa vaina Tú estás raro Tú estás loco A mí me dice A mí siempre me han dicho Siempre me han dicho Y yo lo tengo También como Es una influencia Che que es influido Como ha influido Y lo tengo yo también Como eso El que limpia su casa Porque espera visita No me hagas con eso Oye ahora Es que tú estás con una mujer Que limpia su casa O sea que así Que limpia la casa Y tú estás esperando visita Eso es lo que él quiere decir Porque él dijo Que tú lo hiciste Él dijo que lo hizo Él dijo que sí Él dijo que sí Él dijo que sí Que el beso negro Dice que tú Que a él le encanta Dice que no Eso es por eso No tiene que ver Porque es una mujer No un hombre Bueno Mire brother Eso es bacano Eso es bacanísimo Con ese megáfono Si te vas Si me gusta Mira Cuando la mujer está ahí Que viene el escroto Y toda la vaina Eso sí me encanta Tú no sabes qué es Coñolito está raro Yo sé Este tipo está raro Pero que esas son cositas normales Pero que eso es normal Que te estoy hablando Que ese tipo está cansado Está cansado Ahora no sobran los panas Le falta buscar Oye ahora le sobran los panas Y no tiene ganas Está cansado Sí Está cansado No Como tú dices Estás cansado Estás diciendo eso No Está cansado En tiempos Pero no Papá yo he visto festiches Que a los tigres Le gusta que le den Los testículos Y trompa Hay gente que tienen que estar Con mujeres Por ejemplo Le falta un miembro Un dedo Una mano Lo que sea Hay de esto Ay only fan así Así mismo No verdad Mira Yo vi Alguna tipa Así Mucha vaina rara Loco Yo oye Que hay tipo de edad Me puede Dale 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 Que da Amel Ni dame De una película De que ustedes están hablando De una película De una película Mira Es una serie El tipo El tipo Es un tipo Vamos a suponer Que le gustan los hombres El tipo El tipo El tipo El tipo El tipo El tipo Que chive Lo puso Hoy Hoy Oye El tipo Es adicto Manito A la pajarería Pero no es tanto Que el adicto A la pajarería El tipo Un tipo Exóptico Ok Ese tipo No que es maniático Nueva palabra Exóptico Exóptico Le gusta inventar Un viaje de vaina Y el pana Mata a los tigres Viejito Teniéndose Esos manitos Como que coge tanto gusto Y se emociona Que lo ajo Y que le pate Y cuello De todo Un tipo Un tipo Es pájaro Es pájaro Esto tiene que ver Baila rara No, no, no Esto tiene que ver Es un historia No, no Yo no conocía nada Eso Espérate Porque ella hace con mujeres Lo que te digo Es que el tipo El pan no coge tanto gusto Yo soy una tipa No, pero que es lo más Inconsciente Cuando es tan gusto Él se pone loco Y se bloquea Y para allí Y para allí Cuando se da cuenta Y él la lo maté Y después que están muerdos No se vuelve Y le da Ok Le mocha la cabeza A una tipa Le mocha la cabeza A la tipa Y se la pone ahí Chompy Chompy Él está con una enana ¿El qué? Yo tengo ese fetiche No, tú no tienes fuerza Para eso Está cansado Eso crees tú Eso crees tú A mí no me han dejado de buscarme Esas mujeres son chiquitas Tú nada más tienes que parar No es por algo Que no han dejado de buscarme ¿A quién? ¿Quiénes no han dejado de buscarme? Porque eso es Bueno, a mí no me busca nadie Gracias Hay ex tuya Que todavía están atrás de ti A mí no me busca nadie Repito Hay ex tuya Que están atrás de ti Usted sabe que sí Y me bloquean de todo Ok Usted sabe que sí Yo quería dejar eso grabado Pero a la luz Ah Yo quería dejar eso grabado Para que no entiendas Chompy Como que te llora mucho Un tribunbo ya Para que esté claro ¿Cómo así? Yo sé cómo digo Ya, ahí está cerrado Hay que amarrar algo Y hay una Con la que está hablando Que está en Estados Unidos Quizá ella lo está viendo Porque eso no es para nada Que ella me dice a mí Que cuando ella venga Ella quiere Dame beso negro Y yo que no Ella que sí Que cuando yo venga Te lo voy a dar Yo no Manito Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay tigres que tienen miedo Que le guste No, no Eso es mentira Eso lo hagan Eso es mentira ¿Has tenido que meter Supositorio? ¿A dónde? Supositorio Bueno, que yo te da conciencia Eso no es chiquito Eso era cuando es chiquito Eso era cuando es chiquito Oye, que yo te da conciencia Pero que yo te da conciencia Supositorio no La lengua así Eso no es bueno Supositorio No, no es lo mismo Lo que sale Que lo que entra Exacto De los vivos ¿Qué pasó? Nada que entra Si la lengua entra En el acto sexual Pero tampoco Que te van a meter La lengua Una varilla Eso no me fue De la noticia El tipo de la noticia Le pidió a la mujer Que le metieron Un Como ella meto Un billige No, no Un billige no Fue un Un spray De 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 Es Seguro que Llevaron Enganchado Yo no sé Se han enganchado Ellos Toda la vida El pájaro Ahora Voy a decir Que lo mataron Voy a decir una cosa A él fue la primera vez Parece que el tipo lo hizo Se lo hizo brusco Que él lo llevaba al hospital llorando y gritando El día Lo desinfieló Aparecen unos tígeres Los reinició Oye como lo matan Oye como lo matan a él Tabú es que yo no comparto Oye como lo matan A él lo matan Él estaba con un tipo Pero el tipo parece que estaba borracho Y él pensando Porque una mujer se lo llevó a él Y cuando amaneció Que lo vio Lo mató Es que eso está palomo Si usted es varón Diga mire que yo soy varón Usted va a chocar con una letrina Usted no es normal Es verdad Es verdad Es una vaina Te voy a decir una vaina Que te voy a decir una vaina Que hay tigres ¿Vale? No A mí no Hay tigres Oye pero escucha Hay tigres Que se pone Tú sabes cómo Están bebiendo Que se le olvida el nombre Manito Y le gusta tanto una tipa Que hasta los amigos de él Lo ve como ella Y quiere chuliar con los amigos El gaso Ey que si yo he visto gente así Mi hermano Tabú es que yo no comparto A ese nivel Ay muchachos El romo Lleva rato Para los gases Y que le den ese Ey blanco Ey hermano Ey vino Podría costar 5 mil dólares El tabo queda en la madre Tabú es que yo no comparto ¿Cuál? El primero que dije La mujer que me propone Integrar un vibrador Al acto sexual No lo comparto Ah que mal Tabú es que no comparto La mujer que me propone El trío A menos que sea hembra Que sea yo Y que vaya a disfrutar Ajá abusador Porque por eso que yo digo Por eso que yo estoy Disculpeme ¿Sabes por qué yo aprendí eso? Dice que si una mujer me dice Amarse un trío Y yo busco un pana Yo vi una película Muchachito Y el tipo La tipa fue el tipo Le dijo a la tipa Dice que de habilidoso Vamos a innovar En la relación Porque tenemos mucho Y no se mona Vamos a hacer un trío Y ella le dijo Está bien Vamos a hacer un trío Tú busca a las mujeres Le dice él Dice ya no Busca a la mujer Y yo voy a buscar al hombre Está todo Vamos a hacerlo así El tipo le dijo Cuando yo vea Que ya me esté doliendo Lo que te están haciendo Le dice el tipo Yo voy a Voy a hacer Y ahí se acaba el ato sexual Tiene que para Ay mi hermano El tipo buscó Una tipa Amiga de ella Y fue en alato Y fue primero Dice que de habilidad Y ahí para allá Y la mujer mató Y va a ir tranquila Y ahí terminó Y gozó Y de todo Y cuando terminó Como que se prendió otra vez Y jaló a la mujer Y le involucró a las dos Y ella feliz Y ella buscó Y hay dinero De la vecina Toma Ese moreno Así Que tiene unos brazos Que parece piel Una piel Que parece en espalda Y la espalda Que parece en pique Imagínese lo otro Cuando el tipo le daba La tipa Y el tipo dándole Y el tipo mató Y la tipa Y el marido Cuando el tipo comenzó Manito de chulia Y la que la cruzó Y el tipo Y le digo Que ya Que ya Que no soporto Digo yo Que tú no soportes Entonces para que invita ¿Me entiendes? Entonces usted tiene Que tener corazón Brother Dije No comparto eso Tiene compartido Es verdad Una mujer que te diga Que busco un tipo O sea Si es mujer mía De mi casa No porque No 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 Otra cosa Que te lo digo una loca Que tú estás mangando En la calle Vamos a todo lo que ella quiera Pero una mujer tuya Que te hable de eso Que te diga eso ¿Tú lo vas a aceptar? No La mujer de tu casa Tú lo vas a aceptar Porque se terminó ahí mismo Es que esa mujer La mujer de tu casa Ahí mismo bro ¿Qué? Se acabó Ahí mismo Es otra cosa Ahí se acabó Una loca Pasa brother Pasa Pero que te lo diga Tu mujer No se acabó La que vive conmigo Vamos a suponer Una que tenga Cinco años De relaciones contigo Que ya es para casarse Y eso es vivir contigo Y eso son hermanos Para mí De un gente Que tenga El mismo día No comparto eso Brother Me salta Con una vaina Así A mí Que un vibrador Que otro tipo Que un trío Yo busco a la mujer La mejor amiga tuya Y que esté buena Y tiene que gustarme a mí Tú sí le puedes Salta a ella A ver la mujer No porque ella no se lo va a decir Y me preguía Se lo va a decir Le busca la amiga tuya Exacto Yo no lo voy a decir Cuando ella tampoco te lo va a decir Cuando ella le diga No porque estamos hablando de que lo va a decir Que uno no lo comparte Yo no comparto eso Cuando ella le diga No yo hago con un tipo Se acabó De una vez Es que no Es que ella no te lo va a decir Ahí mismo Es que una mujer de tu casa Como te va a saltar con esa mujer Ella lo escuchó por aquí Ya no lo va a decir Ahí mismo Ya es claro La intimidó Es un tigre Está bueno el tema Vamos a meter un tema así Vamos a hacerle La intimidación Si también No, deberíamos también traer mujeres Que no Vamos, si, si Que no Que lo que no Graba en la pantalla Angelina 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 es demasiado débil De la mente Queremos mujeres tigres Eregantes de verla en tiempo real Débil Ella quema por abajo Angelina te vende Ya se caiga Pregúntale a ella Si es verdad Que ella está por ahí en vivo Que lo que Angelina Choca la mente tuya con la mía Pregúntale en vivo A ver si Broder, sabemos todo Broder Usted no sabe nada Sabemos todo Lo de las agüitas Ey, que pasó Oh Pues sabemos ¿Cómo así? Eh, sabemos ¿Dónde las agüitas? No, nada ¿Dónde las agüitas? Ahí, agüita casi 16 de agosto Con 14 botellitas No sabemos No, usted no sabe nada Les reiniciar la memoria No, no, no Señores Llegamos el final Gracias Gracias a ustedes Por estar con nosotros Nosotros con ustedes Despídense tigres Señores Ustedes saben Ya venimos con más vainas Ahora se agregó esto Ya es más vainas Sí, pero esto Es el tiempo real Dime tú Esto se agregó ya aquí Ahora otro segmento va a ser Tú sabes que lo que es ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar este? ¿Eh? El exótico El minuto del tabú Ajá, el minuto del tabú El minuto del tabú Ey, está buena esa El minuto del tabú El minuto del tabú John Boz de este lado Muchas gracias por el apoyo Siempre hay ustedes con nosotros Que lo que mi gente Mi nombre es Shumpy Y estamos activos Tú sabes Es que se parte Usted puede decir Lo que usted quiera Chequea Uno no quiere Usted sabe que yo hablo A la Gigi Tiene su venita Diga Que no cien mil veces Pero yo lo voy a arreglar Una venita tiene por ahí Pero mira Nunca he besado a un hombre No me importa Óyeme Ni nunca Yo te dije a ti Eso fue para Que todos los Él dice que no Yo te dije a ti Yo no dije con él Yo dije una parte femenina No ha dicho Que él ha besado a ti Es científico esa vaina A usted lo ha besado De re a pelo Besó Claro que sí Claro que sí Ah pero mira La aquí anda está En línea Déjame llamarle ahora Choco 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 la ven basulla Con la mierda No maestro Ni está ahí Llámela Se vea Espera que hoy Ahí está Eva llame una pájara No me hable De que voy a llamar Ningún No me esté hablando De eso Eso no hace que Dice a gay No hay no Después de ahí Está seguro De su salud Eso mentira Y yo también Estoy seguro De la mía Todos estamos seguros Buenas noches Mi gente Ustedes tienen su pensar David Canela Huele con ustedes Siempre Yo duré cuatro años Casado ya Discúlpame a mí ¿Es David Canela Huele O David Canela Huefler Huefler Huele 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 Pero algo así Si no huele Huele Es más renuncio Me voy Sí Maestro ¿Qué vamos a hacer El cemento Ya te demito Todos los días Un tema Todos los días Un tema No todos los días Es específico Para invitar Para invitar a mujeres Para ver si es verdad Que la mujer Ella queda Lo viernes al pelo Como el pelo El pelo El pelo El pelo El pelo viene y viene No era los fritales El primero Como el abuelo No, que Es que los fritales Se cayen Porque no vinieron nada Ok, oye Que lo que Entonces jueves Novedad Ya ustedes saben Mañana es sótico Hay que traer una gata Ya Inviten que los que Monkis por aquí Malamaña Suscríbanse al canal Ya tú sabes Tú traes una La cara Seguimos No, no, no Dale Seguimos Claro Ya yo me lo pedí Ya nos lo pedimos Ya pues señores Hasta la próxima Gracias a ustedes Ya tú sabes Sean Piedras de la Vino Fuimos Bye 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 Bye